Buen día, aquí estamos, bueno hoy con este día de lluvia, el tiempo no nos está acompañando mucho pero lo que si bien vale la pena es el entorno que tenemos en el hotel, aunque parezca mentira estamos a solo 10 minutos del centro de Roma y hoy bueno, chubasquero, impermeable y saldremos igual nos tocaba la parte histórica del Coliseo, el foro romano, pero vamos a ver cómo sale con este día así que bueno, a ponerse algo encima y a salir El Coliseo, o como se llama oficialmente, Anfiteatro de Flavio, fue construido por el emperador Vespiciano en el siglo I d.C. tenía una capacidad para 50.000 espectadores las crónicas de la época dicen que su inauguración duró 100 días tiempo en el cual murieron decenas de personas, entre gladiadores, esclavos y prisioneros y también decenas de animales Bueno, aquí estamos en el Coliseo Romano, con un día muy desapacible, con lluvias, chubascos de ratito pero bueno, se puede ir viendo algo de todos modos ahora les iré mostrando lo que se va viendo y dándole algunos datos técnicos de esta obra maravillosa, impresionante así que bueno, a disfrutar un poquito del Coliseo ¿Alguna vez te has preguntado por qué se le llama Coliseo o se lo conoce mundialmente con ese nombre cuando no es el original? Bueno, para saberlo hay que remontarse a la historia Allá por el año 64, cuando Nerón hizo incendiar Roma, que es algo muy conocido por todo el mundo y que siempre se lo tomó como un ataque de locura en realidad los historiadores han llegado a la conclusión de que fue una estrategia para modernizar la ciudad poder reurbanizarla pero Nerón aprovechó y se quedó, expropió para él el campo de Marte que es esta zona de tierra que estaban justo al lado del foro aquí hizo construir un fastuoso palacio llamado Domus Aurea los que contaban también con unos enormes jardines y aprovechando la llegada de uno de los acueductos más importantes como el Acqua Claudia mandó construir un estanque, un pequeño lago artificial y en la entrada de este palacio hizo poner un coloso con su imagen totalmente dorado de grandes dimensiones cuando Nerón murió, el emperador Vespiciano ordenó demoler este palacio para devolver las tierras a la ciudad no lo demolió todo, quedó una parte que la cubrieron con escombros para evitar saqueos y recién a finales del siglo XVIII por unas excavaciones fue recuperado y hoy lo puedes visitar, se puede ver, está justo al lado del coliseo en la parte trasera en lo que eran los jardines se hizo construir el anfiteatro y lo que no sé por qué, porque he estado investigando, averiguando, pero no encontré ninguna referencia al respecto ese coloso de Nerón quedó justo en la entrada principal del anfiteatro de Coliseo por ese motivo los romanos de la época cuando iban a asistir a los espectáculos ya comenzaron a llamarle Coloseo y ese nombre perduró a través de los siglos En las primeras épocas la parte subterránea no existía todo esto que podemos ver que constituyen lo que eran los calabozos para los prisioneros, los esclavos también estaban lo que podríamos llamar vestuarios de los gladiadores, las jaulas de los animales y todas las zonas donde se almacenaba o se guardaban los elementos que se utilizaban en los espectáculos al no existir eso la arena estaba sobre tierra firme y esto les permitió a través de un desarrollo de ingeniería hidráulica muy grande como tenían los romanos la práctica de la naumaquia algo que a mí me llamó muchísimo la atención desde el punto de vista técnico gracias a la llegada del acueducto Aqua Claudia hasta aquí eran capaces de inundar totalmente la arena formando un gran estanque, una piscina enorme con la profundidad suficiente para que pudieran navegar dos o más barcos de guerra que no eran demasiado grandes por supuesto y entablaban batallas navales reales a muerte, sanguinarias, que era lo que le gustaba a esta gente en esa época cuando esa batalla terminaba se drenaba totalmente el agua la arena se secaba y se retiraban los escombros, los cuerpos y todo lo que había quedado una vez que se construyeron los subterráneos como el techo de esos subterráneos era un tablado de madera sobre el cual estaba la arena obviamente ya no se pudo hacer más cuando salimos del coliseo y ya nos dirigimos hacia el foro romano que está todo junto, es un complejo en realidad está una cosa pegada a la otra lo primero que nos vamos a encontrar es el arco de Constantino uno de los tres que hay en el foro y para mí sin duda el más bonito tiene un trabajo realmente espectacular muy elaborado y es el más grande también desde este punto ya comenzaremos a transitar sobre la vía sacra que era la calle principal del foro que además del trasiego cotidiano se utilizaba para eventos especiales como desfiles militares y otros eventos importantes aquí nos encontraremos con el segundo de los arcos es de Tito como saben los arcos se dedicaban a victorias militares en concreto este fue la de la victoria de Tito ante los judíos sobre la derecha podremos ver las ruinas de la basílica de Magencio y Constantino fue la primera basílica cristiana que se construyó y a partir de ahí todas las que se han construido a lo largo de la historia del cristianismo se basan en el mismo modelo un poquito más adelante nos encontramos con el Templo de las Vestas y los jardines de la Casa de las Vírgenes Vestales estas mujeres cargaban con una enorme responsabilidad sobre sus espaldas ya que tenían que mantener viva una llama que según la creencia si esa llama se apagaba el Imperio Romano se derrumbaba y justo a la derecha del Patio de las Vestales tenemos el Templo de Antonio y Faustina cuando Antonio Pío le dedicó a su mujer Faustina que falleció muy joven con 35 años este templo este se salvó de ser como tantos otros o prácticamente todos los grandes edificios romanos de ser utilizado como cantera en la Edad Media precisamente por haberse convertido en una iglesia cristiana y se conserva prácticamente íntegro unos metros más adelante nos encontramos con las tres columnas que quedan del Templo de los Dios Oscuros que estaban dedicados a los hermanos Polus y Castor que a su vez según la mitología eran hermanos de Helena de Troya hijos de Júpiter y Leda si seguimos caminando nos vamos a encontrar de frente ya casi al final de la Vía Sacra con el arco de séptimo severo es el tercero el mediano en tamaño y realmente es muy muy bonito también prácticamente al lado de este arco y podríamos decir que al pie del Campidoglio se encuentran también tres columnas que forman un ángulo del que fue el Templo de Vespisiano y justo frente a este toda la columnata frontal del Templo de Saturno a pesar de que nos tocó un día muy malo que por momentos caían unos chaparrones realmente muy muy fuertes hemos disfrutado muchísimo recorriendo estas ruinas del Foro Romano lo que fue el centro social, cultural y político del Imperio ahora iremos hacia el Palatino que es la pequeña colina que está justo al lado donde se encontraban los palacios de los emperadores y ya estamos en la colina del Palatino aquí podemos ver restos de imponentes palacios que ocupaban los emperadores romanos a diferencia de lo que se estila por ejemplo hoy en día donde cada gobernante ocupa siempre el mismo palacio ellos, cada uno tenía el suyo también en esta colina podemos encontrar los restos de una cabaña prehistórica que la leyenda urbana y la tradición romana se le atribuye a Rómulo el hermano de Remo que también se consideran como los fundadores de Roma desde lo alto de la colina del Palatino también podemos ver hacia el otro lado al lado contrario de lo que es el Foro y el Coriseo lo que queda del Circo Máximo esto fue una especie de hipódromo bastante grande tenía unos 600 metros de largo por algo más de 100 de anchos donde se corrían carreras de cuadrillas esos carritos típicos romanos con 4 caballos y podían competir simultáneamente hasta 12 tenían una enorme capacidad pero como todos los edificios romanos como ya comenté anteriormente en la edad media fueron utilizados como canteras para construir palacios iglesias, fuentes y demás así que ya hoy en día no queda absolutamente nada más que la esplanada los terraplenes sobre los que se basaban las gradas y hoy se utiliza como parque para algunos eventos sociales y también para grandes conciertos de música por ejemplo en los últimos años aquí han tocado Rolling Stone Genesis y muchos otros desde aquí ya vamos descendiendo y nos dirigimos al último de los foros imperiales al más moderno que es del siglo II de nuestra era y es el foro de Trajano este se dedicaba casi exclusivamente a la actividad comercial todas estas arcadas que vemos estaban ocupadas por tiendas era un gran mercado por ese motivo muchos historiadores lo consideran como el primer centro comercial de la historia aunque en realidad está compitiendo en ese título con estoátalos de Atenas que la de Atenas era más antigua pero también es verdad que era muchísimo más pequeña bueno amigos aquí se nos termina el viaje por Roma como ya le venía haciendo les voy a dar un datito importante que puede serles útil que es el tema de las entradas al grupo arqueológico se pueden comprar por internet de forma anticipada donde te van a dar fecha y hora de entrada o bien comprarlas en el lugar estas entradas la más conveniente es la que abarca todo que hace el coliseo foro romano y palatino cuesta 12 euros esta es más o menos la entradita comprada ahí mismo en el lugar si la vas a comprar en el lugar que fue lo que hicimos nosotros por unos desajustes en el viaje que tuvimos la recomendación es estar muy muy temprano les cuento que cuando nosotros llegamos al coliseo para ir a comprar la entrada vimos unas colas tremendas y ya nos hicimos cruces pero cuando llegamos al lugar vimos que las colas grandes eran grupos organizados después había otra cola que iba pasando bastante rápido que eran las entradas compradas anticipadamente y preguntamos para comprar que no teníamos entrada nos hicieron desviar por una especie de pasillito llegamos a la taquilla a la boletería y solamente teníamos una persona delante la compramos y en menos de 5 minutos ya estábamos disfrutando del coliseo pero eso se puede hacer solamente a primera primera hora ya después el resto del día imposible así que tengan en cuenta este datito por lo demás se nos transversó todo un poco nos faltaron montones de lugares porque nos enganchó nos pidió justo una huelga de controladores aéreos franceses que son los que manejan un poco todo el tráfico aéreo europeo nuestro vuelo se canceló nos reprogramaron para un vuelo al día siguiente y ese vuelo a su vez salió con casi 8 horas de demora con lo cual nos perdimos un día completo y a eso sumado el mal tiempo tuvimos que ir sobre la marcha reorganizando todo pero bueno quizás esto sea el influjo de la moneda que eche a la ventana de Trevi que tenga que volver a Roma para terminar de verla es una ciudad fantástica no sé si será porque yo como argentino Argentina es un país con una idiosincrasia muy parecida a la italiana de hecho siempre se dice o decimos que los argentinos somos italianos que hablamos castellano y realmente me he sentido como en casa había calles de Roma como la vía del Corzo por ejemplo que me parecía estar en pleno Buenos Aires la hemos pasado muy muy bien la gente realmente es fantástica es muy abierta y como estábamos en un hotel pegadito al Vaticano casi en el centro pero sobre una colina en una zona muy residencial rodeada de bosques los medios de transportes locales urbanos no llegaban y entre el mal tiempo y que ya uno tiene una edad que busca un poco más comodidad nos movíamos en taxi salíamos por la mañana muy temprano del hotel y regresamos por la tardecita noche y los trayectos en taxi si bien no son baratos en Roma realmente era un espectáculo era disfrutarlo porque no solamente pagabas el traslado de un punto a otro sino el show que te montaba el taxista son geniales cuando comentábamos que éramos argentinos o se daban cuenta por el acento el que no tenía un primo tiene un tío abuelo el que no tiene amigos y ya empezaban a hacer la historia y la verdad que nos pasábamos el viaje genial lo disfrutábamos muchísimo esa cosa que tiene el italiano es muy especial así que bueno tendremos que ponernos en un futuro no muy lejano regresar para ver todo lo que nos ha faltado así que bueno amigos aquí lo dejamos ya la próxima semana vamos cambiando de zona vamos a ver otros lugares y espero que disfruten que les guste como siempre les digo que les den a un like que eso a mí me da un barómetro un termómetro de cómo está funcionando el vídeo si les gusta o no si no están suscriptos que lo hagan que lo compartan con sus amigos que les puede ser de utilidad a la hora de viajar a este país y bueno darle las gracias por estar ahí por apoyarme por seguir y nos vemos la próxima semana hasta pronto